¿Qué luchas nos están persiguiendo, güey? Así que lo habíamos perdido, güey. Ya estamos en el inicio de la ruta para llegar hacia el fuerte de Samaipata, que se levanta como la piedra esculpida más grande del mundo. Así que acompáñenme a conocerla, vamos. Recién comenzado el camino, tuvimos nuestro primer imprevisto. Pongan ojo donde pisan. ¿Qué vale la pena detenerse a mirar? ¡Concha tu madre! ¡Concha tu madre! ¡Qué mierda, güey! ¡Uy, está lleno! Bueno, ahí podemos ver como Mario piso un reino de hormigas. Pensaron que la estábamos atacando. ¿La atacaste? Y me atacaron ellas. ¡Gracias para suойти! ¡Gracias! 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 Gracias.